Saludos y besos en la dona de avena para Elvis Daniel hasta Monterrey, Luisito Westling, Puma Mayor hasta el Estado de las Carnitas, Héctor Cástulo hasta Aguascalientes, Dante Ux, José Mí hasta Oaxaca, Freddy Martínez hasta Tenancingo Estado de México, Gerardo Pacheco, Francisco Legía hasta San Luis Potosí, Eliud el Crack Alfaro hasta Río Bravo Tamaulipas, Eric Casas, Carlos Lima hasta Tlaxcala y su única escalera eléctrica, Jair Amaro y a Luis Domínguez hasta Jarochilandia. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les mando un fuerte abrazo el señor Proculo Medallas, gran cómplice de este video. Historias en el fútbol mexicano hay muchas, infinidad de ellas buenas, tétricas, dolorosas, malas, de todo, pero ninguna como la de César Villaluz, un futbolista con una técnica innata para jugar la bola en cualquier parte del terreno de juego, un chico que tenía la onza de goleador y sobre todo ese ímpetu natural por jugar al fútbol con cualidades que pocos futbolistas en México pueden presumir. Su calidad futbolística, desde muy niño, lo llevó a alzar una Copa del Mundo Sub-17 en 2005 y desde ese entonces la realidad de este futbolista de clase media en el rubro social se supo que sería un jugador con altas pretensiones y un futuro prometedor. Sin embargo, una jugada para nada fortuita, aberrante, mala leche y despreciable, precisamente en una final que disputó con su equipo el Cruz Azul, cambió su vida para siempre llevándolo incluso al borde del retiro. César Villaluz, un futbolista que gustaba a la tribuna, era el hijo prodigio de una afición cementera hambrienta de títulos, la joya de la corona en ese entonces que estaba destinado a ser el gran salvador de Cruz Azul en sus momentos más críticos, pero que al final, la vida, las circunstancias y el miedo de volver a tocar una pelota con esa calidad especial, lo orillaron a perderse en el abismo de la mediocridad para siempre, dejando solo una estela de buenos recuerdos y de lo que pudo ser si no le hubieran cortado su carrera a corto plazo. Es por eso que hoy te presento el fracturado viacrucis y el doloroso recuerdo de lo que fue César Villaluz. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Creo que prácticamente todos sabemos quién fue César Villaluz en sus tiempos dorados, que no fueron muchos en el fútbol mexicano debido al impacto poderoso que recibió en su carrera por muchas aristas de su vida. Pero si somos realistas, aceptaremos que este chico era una joya jugando al fútbol antes de sus innumerables tragedias dentro y fuera de la cancha. Desde que tenía aproximadamente cuatro años, Villaluz, quien es integrante de una familia modesta de la colonia Guerrero en la Ciudad de México, hizo del fútbol una forma de vida. Salido de un club de barrio muy chiquito llamado El Real Ángeles, donde estuvo hasta los nueve años marcando diferencias con sus compañeritos de equipo. El estar en otro nivel física y mentalmente hicieron que los papás de César lo llevaran a hacer una prueba con el equipo filial de Cruz Azul, porque déjenme decirles que siempre se ha declarado cementero recalcitrante, y eso hacía la doble motivación para sobresalir en el fútbol profesional. De hecho, me atrevo a decir que Villaluz es de los pocos futbolistas que llegaron a primera por la excelsa calidad que poseía en sus pies. De niño, Villaluz fue casi siempre un jugador de punta, lo ponían como centro delantero, pero poco a poco fueron descubriendo que lo que mejor sabe hacer es jugadas a velocidad y con ambos cambios de ritmo, por lo que fue quedándose en la posición de media punta, la cual dominó a placer. Su proceso en Cruz Azul tuvo mucho significado cuando empezó a sobresalir de sus demás compañeros. Era un jugador que cambiaba los ritmos, encaraba y sobre todo no le tenía miedo al golpe ni a nada. Empezó a forjar ese temple para lograr sus objetivos y así fue como en la máquina a los 16 años ya era una pieza fundamental en los sub-17, tanto así que fue seleccionado nacional de la categoría para enfrentar el mundialito en Perú por allá del 2005. La historia ya la conocemos, Villaluz fue un engrane fundamental en el ataque de Vela, Giovanni y compañía, llevándose así la gloria en ese torneo. Su carrera se elevaba como la espuma y Villaluz se convertía en el diamante en bruto de Cruz Azul. Su atrevimiento lo había llevado muy lejos y un año después llegaría el flamante debut del joven y prometedor jugador. Villaluz debutó el 2 de abril del 2006 en un juego ante San Luis. Los momentos que dejó en la cancha llenaron por completo al ojo de los aficionados. Ya hacía rato que no había un mediocampista ofensivo en la máquina, alguien que fuera atrevido y capaz de cambiar los ritmos y promover contragolpes. Este era una saeta y casi un mes después, el 3 de mayo del mismo año, el chaparrito jugador anotaría el primer gol en su carrera ante Toluca. Casualmente, equipo con el que terminaría por empezar su viacrucis años después. En el segundo semestre del 2007, César Villaluz ya era la sensación, luego de que en el clausura 2007 fuera prácticamente borrado de Cruz Azul por el técnico Isaac Mirraji, con quien tuvo un pique por no haberle dado tanto juego. Sin embargo, Villaluz aguantó mucha vara y para la apertura 2007, el público ya lo aclamaba. Su velocidad de atrevimiento en la cancha lo hacían ser algo muy diferente a los demás. Era el clásico jugador mexicano que intentaba las jugadas interesantes, el famoso caracolero como lo decía el PR Bermúdez, el jugador técnico, y que hacía en ese entonces una buena pareja con Gerardo Torrado, Jaime Lozano y compañía en medio de muchos petardos que compraba Cruz Azul en aquel entonces. De hecho, Villaluz en su momento llegó a ser el referente que necesitaba la máquina. El clásico chico de barrio que tenía los colores tatuados de Cruz Azul en su corazón. Fueron los principales motores para ganarse el tan lacerado corazón de los cementeros. Las esperanzas del equipo estaban depositadas en él, tanto así que su revancha con el amigo íntimo de Romano llegaría en ese mismo torneo cuando éste dirigía a Rayados. Dos sendos pepinazos le clavaba Villaluz al Monterrey de Mirraji, que quedarían grabados en el respetable que había abarrotado el azul. Desde ahí, Villaluz siguió siendo un jugador que avanzaba pasos agigantados, tanto así que llegó a la selección nacional que disputaría el preolímpico de Beijing, el cual fue un fiasco y terminarían por hacer el ridículo en Carson, con los haitianos. Sin embargo, Villaluz estaba en pleno auge y fue en la apertura 2008 cuando su momento había llegado. Cruz Azul tenía cuatro canteranos de muy buen nivel en ese entonces. Villaluz, Andrade, Elcata Domínguez y Rogelio Chávez eran la nueva sangre que acompañaría al equipo celeste hasta la gran final ante Toluca donde todo se derrumbaría. Luego de que Cruz Azul estuviera haciendo pedazos por derecha a los diablos, Gerardo Lugo mandaría un centro hacia adelante por la lateral de César, quien a velocidad ganaría la pelota a espaldas de la defensa dentro del área. Sin embargo, con una patada voladora y artera, José Manuel Cruz Alta llegaría con toda la carrocería golpeando con rodilla, pecho y hombro la cabeza del jugador cementero. Con una fuerza totalmente desmedida, el jugador cayó de manera estrepitosa noqueándolo en el primer impacto. Los médicos corrieron asustados a atender a Villaluz, quien estaba en el césped al borde de la convulsión y con riesgo de que éste se asfixiara. La jugada había sido penal y de expulsión, pero el árbitro, un entonces jovenzuelo Roberto García Orozco, sorpresivamente no marcaba nada y al contrario amonestaría a algunos jugadores celestes por el reclamo. La afición estaba indignada y el jugador cementero terminó por irse al hospital en calidad de grave por el impacto que había recibido. Cruz Azul perdería esa final en penales 7 goles contra 6. Luego del golpe, el parte médico había arrojado que Villaluz había sufrido un trauma cráneo encefálico grado 1. El médico que le dio de alta en ese entonces, Ernesto Martínez, había afirmado que Villaluz no tendría ninguna secuela, pues afortunadamente el golpe no había causado lesiones cerebrales, según los estudios de topografía, radiografía y resonancia magnética a los que fue sometido. Aún así, Villaluz tuvo que mantenerse en reposo por un mes, ya que a pesar de que el impacto no dejaría secuelas, la recuperación psicológica también tenía que hacer su juego. Cuando Villaluz abandonó el hospital, lo hizo por la puerta de atrás, el jugador había recibido un golpe más doloroso que el físico, un golpe anímico que lo dejaría noqueado para siempre mentalmente. Después de la jugada que todo México catalogó como un robo descarado en aquella final de la apertura, Villaluz regresó a las canchas pero lo hizo con cierto nerviosismo y miedo. Ya no era el mismo jugador que encaraba a los rivales y trataba de hacer cosas diferentes. En el clausura 2009, este jugaba con cierto miedo. Al momento de tener la bola, mejor prefería soltarla y no encarar. Es lo que percibieron hasta la misma afición que ni siquiera era de Cruz Azul. Su regreso a las canchas sería prácticamente un éxodo. A pesar de que con la máquina se mantuvo hasta 2011 y había conseguido regresar un poco a su nivel a finales del 2010, la directiva Celeste optó por venderlo al San Luis, donde en dos años solamente jugó 28 partidos y anotó dos goles. Justamente en ese lapso, Villaluz regresó al hospital, luego de que en 2012 Jesús Molina, entonces mediocampista de la América, lo había fracturado del tobillo derecho en una jugada en el Alfonso Lastras. Si Villaluz ya jugaba con precaución y con terror, luego de esa jugada su carrera se derrumbaría sin piedad. Su bajo rendimiento lo llevarían a abandonar la institución potosina no sin antes hacer un negocio con Tigres, quien lo adquirió casi casi en una ganga, esperando a que este jugador resurgiera de sus cenizas. Los felinos, al tiempo, lo prestaron a los extintos jaguares quienes lo terminaron adquiriendo y donde tuvo menos regularidad, disputando 15 partidos y anotando un solo gol, además de ser abandonado por ese equipo por un fuerte lapso de tiempo, ya que el director técnico no lo consideraba en su cuadro. En jaguares lo exiliaron y se tuvo que ir a la Ciudad de México a entrenar en su barrio, pues nadie se quería hacer cargo de él. Lo estaban desechando como basura, pues él argumentaba que nadie le quería respetar su contrato. San Luis se había lavado las manos dándolo de alta de aquella lesión. Jaguares no lo consideraba en su equipo y Tigres, quien era dueño de la carta, no le quería respetar el contrato pues, según ellos, el jugador seguía tocado y no podía jugar al 100%. Para el 2015, Jaguares lo regresaría a San Luis a préstamo, donde terminaría con más regularidad, sumando 43 partidos en el año y anotando 4 goles, siendo titular, pero sin regresar a sus viejas glorias. En ese año, San Luis pasaría mejor vida y Jaguares se convertiría en San Luis, dejando a Villaluz en el abismo del olvido. Para su suerte, encontraría equipo en el también ya extinto Ascenso MX con el Celaya, donde siguió jugando, pero prácticamente la carrera de Villaluz estaba acabada en su totalidad. Ya no corría como antes, no llegaba duro a las jugadas, no tenía la misma confianza. Con los cajeteros, estuvo 14 partidos pasando desapercibido y al cabo de un año, en 2017, se quedó sin equipo y desempleado solo por un tiempo. En 2018, tuvo que ir a buscarse el pan para jugar en el llano con el Deportivo Aragón, un equipo de la Liga Oaxaqueña donde estuvo participando en algunos encuentros al lado del More Mosqueda, Andrés Chitiba y otros. Villaluz había regresado a sus inicios en el barrio y en el fútbol más técnico y de mucha lucha, lejos de los reflectores, del sensacionalismo y de la banalidad del fútbol profesional. Según el jugador, lo hizo para no afectar sus capacidades físicas y, sobre todo, para ganar un poco de dinero y mantener a su familia. El éxodo de Villaluz era bastante crudo. Antes de pasar por los llanos de Oaxaca, Villaluz encontró cabida en el fútbol europeo. Un golpe de suerte bastó para que este jugador encontrara de nueva cuenta el rumbo. Ya como agente libre, luego de la desaparición de Jaguares y de terminar su préstamo con Celaya, Villaluz llegó al Polideportivo Casereño, un equipo español de la tercera división. Y luego de estar solamente un tiempo ahí, gracias a la recomendación de Raúl Arias, Villaluz regresó, jugó en el llano y después saltó a la Liga de Guatemala con el equipo de San Pedro, donde ha logrado de hacerse de un hombre y de tener regularidad hasta ahora. A sus llamas de 30 años, César Villaluz es el ejemplo de un tipo que, a pesar de sus malas experiencias, de los golpes de la vida, ha sabido mostrar una buena cara a los problemas. No se ha dejado vencer y ha tenido la fortaleza suficiente para seguir en el negocio del fútbol. Este jugador, que pintaba para ser una estrella en aumento y quizás soñar con jugar en una liga europea de alto nivel, terminó por conformarse casi de manera obligada a seguir pateando una pelota lejos de los patrocinadores fuertes del impacto mediático. Él no tuvo la suerte de ser un jugador intocable como muchos otros a los que está prohibido golpear o entrarles mal, porque son materia de exportación. Villaluz vive en carne propia los despropósitos del fútbol, de la mala leche de algunos personajes, pero la vida da de vueltas. Mientras Villaluz siguió luchando, José Manuel Cruzalta, quien marcó su carrera con esa entrada, terminó por irse del fútbol por la puerta de atrás. Este nunca se disculpó con Villaluz. Al final, los karmas aparecen. Por ahora, solamente nos resta decir que la vida da de vueltas y que no siempre ser un buen jugador de fútbol te dará garantía de éxito desmedido. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué crees que hubiera pasado si Villaluz no se lesiona en aquella final ante Toluca? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.